¡Aplausos! 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 Rosa, es muy olvidarme de vos, en este campo ni de rojas, igual que amor a tu boca, que sabe de ti color. Rosa, es muy olvidarme de vos, en este campo ni de rojas, igual que amor a tu boca, que sabe de ti color. Tu noche pareció preciosa, el día se mostró sin fin, sin fin. Tu noche pareció preciosa, el día se mostró sin fin, sin fin. Tu noche pareció preciosa, el día se mostró sin fin, sin fin. Muchas gracias.